Las ideas iniciales, y si hay alguna pregunta, vamos a hacer un recorrido por la escuela. Claro, por la tarde hay estudios individuales, es por la mañana cuando hay clases. Así que tengo solamente estudios en inglés, ¿no? No hay curso, ¿quién? No, no, es opcional, tal vez puedes todavía aprender lo que quieres. Pero lo que pasa es que no hay esta... Primero, en muchos casos, en muchos años, pero es que los rusos ya no hablan español. El problema ya... Esto es un proceso muy largo, que tiene que ver con la concepción anterior en el poder, ya no tiene conflicto. Porque la campaña, ustedes lo saben mejor, que nosotros, que ustedes la sufren también. Es más grande que nunca, la campaña de todo tipo de calumnias, de mentiras. Y es para nosotros también un motivo de... Bueno, si los chinos... ...comprometido hasta la sangre por la justicia y la liberación de nuestros pueblos. Cuando miramos la situación de América Latina, del pueblo, de las grandes mayorías abandonadas, a mí me viene a la memoria el texto del Apocalipsis, capítulo 14. En donde el gran anciano dice, pregunta al Señor, porque había una gran multitud de personas que se adelantaban en dirección del cordero. Y estos, Señor, ¿quién son? Y la voz del cielo decía, estos son los que vienen de la gran tribulación de la vida. Estos son los sobrevivientes, estos son los amados del Señor, por los cuales ha derramado el cordero su sangre. Es la situación de los pueblos de América Latina y de Brasil en particular. Somos naciones de sobrevivientes, de la gran tribulación, del coloniaje, de la explotación capitalista, de ajustes, impuestos, por los sistemas financieros internacionales. El gran maloc, el gran ídolo que cada día más quiere víctima es el orden capitalista, con su sumo sacerdote, el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero recordar solamente cuatro nombres de Brasil y personas que se han empeñado desde su fe por el pueblo que son nuestros mártires. Hay muchos confesores, aquellos que consagran su vida, confiesan su vida en pro de los condenados de la tierra. Pero hay aquellos que han tenido la valentía de dar con gratuidad su propia vida. Han elegido el camino más difícil, con gran honradez, para que otros tengan vida o para quitar cruces, que son encuestas en las espaldas del pueblo. Quiero citar cuatro y de cada uno decir unas palabras. Chico Méndez, Padre Josimo, Padre Francisco Cavazuti y el niño Julio Wilson. Chico Méndez. Hoy es una referencia mundial. Yo digo solamente lo que yo mismo conviví con él. Muchas veces lo encontré. Porque durante muchos años yo o mi hermano íbamos a Acre, la provincia donde él vivía. Lo conocimos ahí en la floresta, lo conocimos en las comunidades de paz. Para mí es inolvidable el año 1972, cuando por la primera vez fui a Chapurí, la ciudad donde él vivía. Tiempo de represión. Él me dijo, casi surdina, yo desde niño soy socialista. Y aquí en la selva luyo por una sociedad mejor. Una persona que creó uno como otro ese movimiento de los pueblos de la floresta, los pueblos de la selva, que elaboró los principios de una economía extrativista, es decir, era a favor de un desarrollo, pero no cualquiera, un desarrollo en la Amazonia adaptando los ritmos de la floresta. Llamado el Banco Mundial, aceptaron sus principios. Y a raíz de esto fueron muchos proyectos del gobierno brasileño que implicaban saqueo de la floresta, fueron bloqueados. Hay bloqueos que son para mí. Y a raíz de esto era perseguida, amenazada. Sabía que iba a morir. Unas dos semanas antes había estado en Río. lo encontramos muchos amigos. Parecía una despedida. Estaba junto la policía, pero de nada valía la protección personal. Y al final lo mataron. Cuando estaba en su tierra, en su familia, de noche, con su mujer, cuando iba al baño, y ahí lo mataron. y hoy está resucitado en el nuestro pueblo, en la humanidad, como una persona referencia de una sociedad que integra la naturaleza, que asocia tecnología y desarrollo con una nueva alianza del ser humano con el entorno. no destruyéndolo, sino sumándose a su vida. Chico Mendes era un cristiano que trabajaba con grupos eclesiales que fundó sindicatos que animaban comunidades. Otro, el padre Josimo. Fue alumno mío en los años, fines de los años 70, principios de 80, en Petrópolis. Lo tuve ahí como cuatro años. Un estudiante muy callado, tranquilo, jamás en cuatro años hizo una pregunta en la clase. No parecía brillante, pero tenía un trabajo fantástico en la ciudad, en la periferia, Petrópolis es una ciudad imperial que lo tiene en 52 favelas. Trabajaba en la favela Vita Maratí, un trabajo que hasta hoy es recordado, creando la asociación como decimos de moradores de barrio, encuentros de comunidades, lectura popular de la Biblia. Volvió a su diócesis en el norte de Brasil, hoy Tocantins. Se empeñó en el problema de la tierra defendiendo los expulsados de la tierra, amenazados de muerte. Yo me acuerdo que dos semanas antes, dos meses antes de ser asesinado, me llamó por teléfono, de tiempos en tiempos me llamaba y me decía no tengo miedo de las amenazas, tengo preocupación por mi madre, porque es viuda y yo soy el único hijo. Y pero me lo repetía, lo que yo les leccionaba en las clases, en el tratado de escatología, es decir, la reflexión cristiana sobre muerte, sobre futuro del mundo, me decía yo no temo la muerte, porque la muerte me hace la última palabra, porque nosotros, y me citaba, porque nosotros no vivimos para morir, nosotros morimos para la sociedad. De esto, como yo, en comandé, explotando indígenas, se hizo sacerdote. A lo mejor, seguro, seguramente que Bush protestaría, que el senado norteamericano haría una emoción sin todo. A lo mejor hasta el Parlamento Europeo se pondría, y no dudemos, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prohíba que los cubanos se vuelvan de sus lugares y se queden donde están. Pero mire, va y lo hacemos, a lo mejor nos ponemos a remar nosotros, movemos la isla, la parqueamos ahí frente a una playa o para ahí o en El Salvador. Ahí, para ahí. y vamos con nuestro espíritu, con nuestro sueño, con nuestra música, con nuestro rock, nos unimos a la música de ustedes y al Aguardiente. Aquí hay que decir Aguardiente, no se le puede decir. Como ustedes me dicen, eso en Brasil, Aguardiente, eso no es conveniente. Compañero, ¿Qué 4 de fiesta sería eso? De ley, tira la foto, hay que estar atrás. Bueno, es una bella utopía, es un sueño, pero trasplantado a la realidad, hay que decir que es un viejo sueño. Es el sueño de Bolívar, es el sueño de Martín, es el sueño de...